Son más de 5 mil trabajadores a los que se les otorgó, vía un acuerdo, la posibilidad de tener condiciones de fondo de ahorro iguales a las condiciones que hay para los trabajadores federalizados, por decirlo de alguna manera. Y estos son regularizados, estatales y formalizados. Ya tenían un fondo de ahorro. El año pasado, en la reunión que yo tuve con el coordinador de finanzas de Elisa Pérez, yo le recriminaba que por qué, si había presupuesto, no se estaban haciendo los descuentos correspondientes a los trabajadores regularizados a efecto de que el gobierno pusiera su parte y tuvieran su fondo de ahorro. Trabajan igual que los otros trabajadores. Las mismas horas, con el mismo ánimo, con la misma dedicación, no tiene por qué haber diferencias. Y al final del día, gracias a la presión tan fuerte que ejercieron los trabajadores y al acompañamiento, que me sentí muy honrada de que me invitaran a acompañarlos a esta lucha. Y que, como les repito, no fueron solamente quienes hoy me acompañan al frente. Yo recuerdo, vi a Twitter mensajes, vi a Facebook mensajes de gente que me decía, yo trabajo en Celaya, yo trabajo en Salamanca, yo trabajo en Acámbaro. Que a finales del año, una secretaría tuviera ahí guardados en un cajón más de 30 millones de pesos por lo que se ofrezca. Eso era obvio, que estaba el recurso presupuestado y estaban haciéndose los remolones para no soltarlo. ¿Qué secretaría tiene guardado en un cajón más de 30 millones de pesos en noviembre? Que dicen, ah bueno, sí lo vamos a hacer. Sí, no tienen derecho, porque ese fue el discurso. No tienen derecho, porque no se renovó. Pero, en aras a que el gobernador y en aras a que la Secretaría de Salud, el ICP, quiere estar bien con ustedes, sacamos los más de 30 millones de pesos para completarles un fondo de ahorro íntegro, como debía de ser, que fuera el 50% por ustedes y el 50% por el ICP. Eso es inverosímil. Y yo debo decirles que el presupuesto 2017 no tiene reducciones para la Secretaría de Salud ni para el ICP. Por lo tanto, si el año pasado pudieron sacar más de 30 millones de pesos de un cajón, este año tendrían que poderlo sacar también. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los diputados no aprobamos reducciones al presupuesto en materia de ICP. Y entonces, si el año pasado pudieron, no veo por qué ese año no tengan que poder. Yo los conmino de verdad a que se mantengan unidos. Soy una diputada que toma su causa como la tomé el año pasado y llevaré esto a la tribuna, a la gestión. Es mi obligación de hacerlo y por eso lo voy a hacer. Pero lo que le da legitimidad a su movimiento son ustedes. Lo que le da legitimidad a la lucha son ustedes mismos. Yo les reitero, hay dos cosas que nadie podrá negarles. Una es, el año pasado, sin tenerlo presupuestado, según ellos, pudieron sacar más de 30 millones de pesos. No presupuestados para completar su fondo de ahorro. En diciembre los diputados aprobamos el presupuesto 2017 y no les restamos un peso al ICP. Por lo tanto, si en 2016 pudieron, en 2017 también tienen que poder. No permitan que les digan que no. No permitan que les digan que menos. Ustedes tienen derecho. Y además, ustedes no son, ustedes no regatean su tiempo para cumplir con sus obligaciones hasta donde ellos se. Son enfermeras, son médicos, son trabajadores dedicados y que no regatean el trabajo en favor de la causa de la salud en Guanajuato. Así es que que no les regateen lo que por derecho deben de hacer de ustedes. Por justicia, ustedes deben de contar con lo mismo que cuentan los trabajadores federalizados. De ahí que yo recibo con mucho compromiso esto que me están entregando.